Foto, Instagram arroba Andrea Legarreta Hace unos días Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, causó controversia por supuestamente burlarse del salario de las secretarias en México. Al parecer la también actriz habría sido castigada en el matutino ante sus acciones. Lee también, Salma Hayek muestra su verdadero rostro sin gota de maquillaje en el segmento, más o menos, del programa Hoy. A Andrea Legarreta le preguntaron, ¿cuánto gana una secretaria bilingüe en México al día?, algo que no supo responder con certeza. Entre las respuestas que dio Andrea estuvieron 800, 600 y 700 pesos, aunque la respuesta correcta era mucho menos, 384 pesos. Al escuchar esto a la también actriz se le hizo muy poco y pidió a las secretarias que demandaran un aumento, para luego salir de escena mientras se ríe, sin saber con certeza qué causó su carcajada. Te comparto el video, a partir del minuto 1 y 46, al día siguiente de lo ocurrido, Andrea Legarreta estuvo ausente del matutino de las estrellas por lo que muchas personas en redes sociales, comenzaron a especular que Andrea habría sido sancionada en el programa por sus burlas. Lo cierto es que Andrea Legarreta ha estado ausente porque se tomó unas vacaciones junto a su esposo e hijas, la familia Rubín Legarreta se encuentran en Tokio, Japón. Y volver a sentir ese vuelco en el estómago al llegar a un lugar por primera vez, expresó Andrea Legarreta en una de sus publicaciones. Programa hoy Andrea Legarreta, Eric Rubín, vacaciones hijas de Andrea Legarreta, China Conductora.